¿Qué opinas de esta reunión? Que no se han dado nunca las condiciones para que ese debate se dé y creo, si bien considero que la intención del Presidente de incorporarlo en el discurso de apertura de sesiones tiene más que ver no con que le interese que esto se debata, sino básicamente con evadir realmente otros temas que los argentinos también quieren discutir. Me parece sí que es un momento oportuno en la sociedad, me parece que hay una apertura distinta en la sociedad que nos va a permitir que este debate, por lo menos lo que siento, que este debate este año se dé. El debate está instalado ya en la sociedad, ¿es así? Pero con argumentos falsos, con argumentos hipócritas, me parece que el debate tal cual se está instalando, incluso promovido por algunos medios de comunicación es, si estoy en contra del aborto estoy a favor de la vida, si estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo estoy en contra de la vida, digamos. Es un argumento bastante falso, digamos, hipócrita. Fuera del aire te comentaba que hace 12 años que hay una ley de educación sexual y reproductiva que no se está en las escuelas, digamos, que debería darse educación sexual y que todavía no se está implementando. Y, oh casualidad, los mismos sectores que hoy hablan de que defienden la vida son los sectores que se oponen a que esta ley se implemente. Si vos, como Estado, garantizás una educación sexual, le estás dando a los jóvenes, a las mujeres, herramientas para poder decidir sobre su sexualidad, sobre su planificación familiar. Si vos, como Estado, como recién decía la concejala Magnani, no estás enviando ni preservativos, ni anticonceptivos, justamente es algo absolutamente hipócrita que diga que estás a favor de la vida, porque estás impidiéndole a un montón de mujeres poder planificar sobre su reproducción, sobre su, definir sobre su propio cuerpo y sobre su planificación familiar. Y, por otro lado, no hay duda que, no habiendo ley o habiendo ley, los abortos se hacen igual. Es decir, tiene que ver con una decisión personal que asumen muchas mujeres, determinadas por un contexto que difiere, digo, algunas veces tiene que ver con el riesgo de vida, a veces tiene que ver con un riesgo físico, psicológico y, como bien dice la ley, que esto es interesante que se incorpora, un riesgo social. ¿Existe algún número estadístico sobre esta cantidad de abortos que se practican? Se practican 500.000 abortos anualmente. Y la realidad es que hoy el aborto es la causa de mortalidad materna más importante. Entonces, sin duda, hay que abocarse a esta discusión. Y insisto en esto, la ley lo que va a permitir es que mueran menos mujeres en la Argentina, porque los abortos se hacen igual. Desde el punto de vista social vamos a hablar, este tema, que vos lo vas a catalogar, cómo lo podemos definir, el tema del aborto, legal, no legal, vos recorres los barrios. Y hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, de eso que estábamos hablando hace un ratito con las otras dos concejales. ¿Qué me contás? Así es. Me parece que más allá, que en lo social nos atraviesa, es un tema que nos atraviesa a todas las mujeres, la diferencia está en eso, en el acceso que tenemos algunas a la información, al cuidado, a la salud, digamos, de calidad y a estas mismas cosas muy precarias otras mujeres. Creo que la diferencia está ahí. Como bien señalaban antes las concejalas, hay una ley de educación sexual que no se implementa y que es para que todas las escuelas la implementen, la lleven a cabo. Eso, incluso, muchas veces queda en manos de decisiones directivas, por ejemplo, de cada establecimiento. Y podemos, por ahí, comparar lo que se produce dentro de, desde un jardín de cuatro años, donde ya se puede empezar a hablar de educación sexual, obviamente, para que nadie piense o se le dispare la cabeza hacia cualquier lado, estamos hablando de educación sexual adaptada a los intereses y al conocimiento que el niño o la niña de esa edad puede alcanzar, por supuesto. Y también, desde los cuatro años, también se puede empezar a formar en valores que tienen que ver también con el respeto hacia los demás, hacia uno mismo, el cuidado del cuerpo, el respeto, la no violencia. Bueno, todas estas cosas también las contempla la ley de educación sexual. Sin embargo, hay, pareciera, tantos obstáculos para que simplemente, totalmente, en la escuela pública, y bueno, ni hablar en la privada, ¿no? Donde muchas veces, esta depende de, tal vez, alguna iglesia, particularmente, no solo las católicas, pero privadas, que, bueno, se oponen muchas veces a que la ley se pueda dictar como, bueno, la misma manda. En lo social, uno puede ver, y lo que sí diferencia claramente, es que el riesgo que corren las mujeres pobres, fundamentalmente, es el riesgo de muerte, ni más ni menos. Las mujeres que no son pobres, justamente, no van a tener, o muy pocas chances de correr ese riesgo, ¿no? Porque pueden, como bien se señalaba antes, elegir con qué profesional, dónde, estar bien cuidada, y realizar, intervenirse de una manera segura, ¿no es cierto? Pero pagando, es una hipocresía pensar que el aborto es algo que se tiene que impedir. La verdad es que hay casos que están contemplados por la ley, incluso la justicia ha dictaminado a través de fallos, muchas veces, la necesidad de que se acate la misma, cuando hablamos de embarazos violentados, ¿no? Por violaciones, por ejemplo, cuando se trata de personas que no son libres de discernir, discapacitadas, pero lo cierto es que lo que estamos charlando hoy es de una ley que contemple la interrupción voluntaria del embarazo, porque entendemos que fundamentalmente somos nosotras las que tenemos que decidir cuándo, ¿no? En qué momento, bueno, tener hijos. Te decía antes de cámara, álgido es para el que tiene una oposición reaccionaria, cerrada, en realidad para las mujeres y para los que estamos en contacto con las personas que están en una situación problemática y que no pueden llevar adelante su embarazo, para nosotros no es un tema ríspido, hay un derecho de la mujer que es definir cómo quiere vivir, cómo puede vivir, hablamos de salud integral, no siempre que hay un embarazo hay un niño, no siempre que hay un niño hay una madre, digo, no todas las mujeres están en condiciones de llevar adelante una maternidad, de afrontar ese proceso y ese derecho es lo que nosotros defendemos, hablamos de salud, la causal salud involucra cuestiones psicológicas de las mujeres, cuestiones ambientales, sociales, no todo el mundo puede llevar adelante un proyecto de familia estereotipado, que es el que se proponen a veces desde algunos dogmas religiosos o morales, como el ideal de vida para una mujer. Nosotros además insistimos en que tiene que haber políticas de educación sexual, tiene que haber políticas para permitirle a las mujeres prevenir un embarazo, hoy no todas las mujeres tienen acceso a la educación sexual, no todas las mujeres tienen acceso a los anticonceptivos, incluso porque hay mujeres que son forzadas a tener relaciones sexuales, a veces por sus parejas, a veces en contexto de abuso, en contexto de explotación sexual, hay que tener condiciones de igualdad para las mujeres, para que puedan definir sobre su salud sexual y reproductiva. ¿En qué caso entonces vos pensás, dentro de ese tema que vos me contradecís, que está bueno, que vos decís no es álgido ni ríspido, hay que interrumpir un embarazo? Hay muchas situaciones que se presentan en nuestra ciudad, en los centros de salud, donde distintas mujeres se acercan porque tienen dudas sobre la consecución de ese embarazo. Hay equipos médicos que intervienen, e intervienen de acuerdo a un protocolo, que es un protocolo que se elaboró en el Ministerio de Salud de la Nación, y hay protocolos locales para llevar adelante esa interrupción del embarazo. Lo que es importante resaltar es que hay también mucha hipocresía, a veces en el sector médico, fundamentalmente, muchas personas que se manifiestan objetores de conciencia y no quieren llevar adelante esta práctica, luego en el sector privado, practican estas prácticas por un precio alto que ronda entre los 10.000 y 20.000 pesos, según el caso. O sea, por un lado no, y por el otro lado sí. Hay que hablar del gran negocio oculto detrás de la salud de las mujeres y la práctica ilegal de los abortos es un gran negocio de un sector privado. Entonces nosotros queremos sacar este manto de oscuridad y de corrupción y plantear la salud de las mujeres en el eje de lo que tiene que ser la discusión sobre la salud pública. Hay mujeres que mueren porque se les practican abortos en condiciones insalubres y ese número crece, lejos de decrecer, ese número crece. A pesar de toda la difusión, a pesar de todo el acceso a los medios, a internet, ese número crece. Entonces, digo, tenemos mujeres que siguen muriendo por abortos clandestinos. ¿Qué estamos esperando para dar una respuesta del Estado que garantice la salud de esas mujeres? Siempre se habla desde algunos sectores de, bueno, pero el derecho a la vida, la vida de estas mujeres importa y además estas mujeres generalmente son madres de otros niños y generalmente son sostenes de familia y también la vida de esos niños que se quedan sin madre importa. Entonces, digo, hay que ver en su conjunto las situaciones y apostar, insistimos, la educación sexual es importante y que el Estado provea elementos de prevención de embarazo es importante. El Gobierno Nacional hace dos años que no envía preservativos a los centros de salud, interrumpieron la provisión de anticonceptivos. Entonces, digo, las políticas de salud tienen que acompañar a las mujeres en su posibilidad de definir sus proyectos familiares.